Es Joe, necesito decirte la verdad, de como pienso y como me siento Hoy no vengo a regalarte otra hermosa melodía Hoy vengo a entregarte esta triste sinfonía Intentando ser más realista, en tu corazón no estoy ni siquiera en su lista Solo soy un maldecido artista que su musa hoy lo evita Su mirada me hacía evitar, hoy siento una rabia que ya no puedo frenar Te hice promesas que no puedo cumplir, intentaba hacerte feliz siendo yo un imbécil infeliz Quise insultarte pero me arrepentí, yo no puedo darte un palacio Si lo único que poseo es este horrible calvario Un camino sin ninguna trayectoria y una depresión que derrumba todas mis victorias Le temo demasiado sentir amor, pues cuando me salió bien todo se puso peor Me sobran razones para olvidar el pasado y no tengo motivos para seguir con un futuro planeado La soledad me está cautivando pero la muerte me está llamando Y tú mi amada no creo que pienses en mí, solo me recuerdas en canciones a las que te mentí Mentiría si te dijera que el amor surgió temprano, mucho más mentiría si te dijera que ya te he olvidado No puedo prometerte vivir en un cuento de hadas, pues lo único que tengo son palabras Disculpame nena no quiero lastimarte, solo estoy convirtiendo mi tristeza en arte Mis lágrimas en un mensaje de que aún intento enamorarte Cupido conmigo nunca se equivoca, pues es el acayo del amor que me odia Lo siento solo intento ser honesto, regalarte las estrellas no puedo, pues me quemaría con su destello Pero jamás te mentí cuando te dije que para mí eras lo más bello Lo más bello Si este dolor solo es un sueño, quiero mantenerme despierto Mentirte es algo malo, pero sinceramente te amo Debo ser masoquista, sufro por la misma chica Quiero demostrarte que soy el predilecto, pero ni para mí soy perfecto Solo soy un perdedor, el peor postor, uno más del montón El que no tiene sitio en tu corazón, ese que perdió por descalificación Uno entre un millón, quise protegerte mientras me estoy matando lentamente No sé por qué empecé a quererte, si el odio me mantiene fuerte Imposible que tengas conmigo un día de felicidad Pues las voces de mi cabeza no me dejan en paz Me dicen que todo me saldrá mal y que poco a poco me empiezo a matar Que tan fácil sería decirte que serías feliz como mi esposa Pero yo no quiero hacer sufrir a quien no me odia El amor me enseñó a mentir, que para que me amen debo fingir Pero hoy digo lo que tengo que decir Y que lo único que tengo es esta habilidad para escribir Ya no puedo ni regalarte versos, porque frases románticas ya no las tengo Es cierto, ya no tengo nada Pues el amor que te estoy obsequiando se lo quedó quien sí me amaba Podría decirte que dos corazones rotos se reparan Pero tú y yo sabemos que más se daña Puedo insultarte y no odiarte Puedo quererte pero no amarte Una es porque lo requiero y otra es porque te quiero Esto es lo más sincero que te puedo ser No estoy hecho para amar a una mujer No te puedo amar Pero aún así lo hago ¿Por qué? Porque sinceramente te amo 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 Gracias por ver el video